Esa idea de que a la María Polo la quieren todos de costa a costa es falsa. La María Polo es detestada por casi todo el mundo, hispano, por mentirosa y falsa. Hola, hola, familia Lit. Soy yo, Carol, quien les saluda con mucho cariño. Hoy el bracero está que arde. Con esa noticia de que Telemundo ha decidido cancelar, escuchaste bien, ha cancelado el programa de la doctora Ana María Polo. ¡Qué bochinche! Y caso cerrado. Todo empezó con el pleitazo y separación entre Ana María Polo y su novia o pareja Marlene King. Lo peor del asunto es que Marlene era la productora ejecutiva de caso cerrado. Ella fue la inventora del nombre y formato. Según cuentan las malas lenguas, en el 2015, la doctora Polo le lanzó los perros a la novia de esta mujer de verde que ven aquí en pantalla, quien se llama Vivian González, quien también es doctora y participaba en caso cerrado. Bueno, esto llegó a oídos de Marlene por parte de su novia. O sea que la novia le fue a poner el chisme de que la Polo me están lanzando a los perros, de que ella es la mejor, ¿verdad? Y vino Vivian y le fue a armar guerra. Se armó bochinche, hubo un pleitazo, se dieron con la maceta, con el sartén, con la chanca, con lo que encontraron. Al punto que la doctora Polo le dijo a Vivian, estás despedida. Entonces Marlene, según cuentan los pajaritos chismosos de los árboles más frondosos de Telemundo Center, mandó a volar a la doctora Polo. Según cuentan, fue un año de terror entre ambas, al punto que sus ex compañeros de trabajo lo describen como cacería de brujas. Que Ana María Polo enfrentó a toda la producción que tenía relaciones con Marlene. Eso es cierto. Esto que es... Eso es muy cierto. Esto que es un depotismo cohecho y prevención. Fue una cacería de brujas. Es un delito. Todo lo que oliera a Marlene aquí estaba en peligro de quedarse sin trabajo. Lo que nadie se imaginaba es que Marlene es la dueña y señora de Caso Cerrado. Y hace dos años interpuso una demanda de más de dos millones de dólares por los derechos del nombre del programa. La noticia se dio a conocer por el actor y periodista Eric Concepción y el productor y co-founder de Caso Cerrado, José Antonio Horta, quienes arrogaron evidencias del proceso judicial a través del programa El Arañazo. Se demanda por más de dos millones de dólares no solo por el uso del nombre de Caso Cerrado ilegalmente, o sea, porque lo hace uso de eso siendo, estando a nombre de Marlene aquí. El nombre de Caso Cerrado es de Marlene aquí. Correcto. Sí, sino también por la extracción de una cuenta, y eso lo sé de muy buena tinta, de alrededor de medio millón de dólares de una cuenta de Marlene aquí hasta que Marlene aquí tuvo que... Una extracción, ¿quién sacaba dinero de esa cuenta? A María Poro. Y entonces ahí es donde viene la cosa mucho más grave, donde se va grabando. Según se dijo en ese programa, es que en un momento en que la doctora Poro se encontraba enferma de cáncer, transfirió todas posesiones a nombre de Key, de su novia. Ana María Poro, en un momento X de su vida, que estuvo enferma y muy enferma, pues pasó todo a nombre de Marlene Key, el nombre del programa, los viernes, etcétera, etcétera. Y cuando... Porque ellas estaban juntas, pero en aquella época no estaba autorizado el matrimonio homosexual, ¿no? No, no estaba autorizado el matrimonio homosexual, y por tanto como no estaban casadas, ella pasa todo a nombre de Marlene Key, y posteriormente cuando ella se recupera, Marlene no... o sea, hace uso del nombre totalmente, que no llega a pasar a mano todavía. Ok, pero para dejar algo muy claro, ¿la demanda también incluía Telemundo? Eso fue lo que dijo el periodista. ¿Es a Ana María Poro o a Telemundo? No, es a Ana María Poro, directamente. ¿Pero si el programa es... ese programa no es de Telemundo? Pero el uso del nombre de Caso Cerrado y los demás delitos son cometidos por Ana María Poro, yo supongo que Telemundo pueda incluso entrar en algo de la defensa, puede ser, o algo... Sí, estoy seguro que los abogados de Telemundo están ahí. Porque es un programa de ellos y no querrán perder ese nombre. Pues que se me hace que Telemundo también va a salir embarrado. Tras la demanda, la doctora Poro intentó cambiar el nombre al programa. Escuchen. Yo supe también que se había... intentó a Ana María Poro cambiarle el nombre al programa cuando empezaron todos estos problemas para evitarlo y Telemundo no se lo aceptó. Claro. Que le querían poner, he dicho, con Ana María Poro. Y para los que no saben, Caso Cerrado es Telemundo. Es la imagen de Telemundo, la cara de Telemundo. Con ese programa fue que la cadena hispana logró darle competencia dura y firme a Univision. Luego de que saliera Laura en América, o sea, el programa de Laura Bozzo, por problemas con la producción, el que se quedó con el reinado fue Caso Cerrado con la doctora Poro. El rating era altísimo. No había competencia para él en Univision. Sin embargo, luego de ese pleitazo, todo cambió. Ahora, yo sí sé que Telemundo 51 está de los nervios con el tema de la pérdida, de la pérdida de la audiencia que ha tenido porque últimamente... Ya este programa no es el gran líder de Telemundo. Bueno, lo sigue haciendo. Lo que pasa es que aún así ha perdido en los ratings casi un 40-45%. Ahora todo parece indicar que Caso Cerrado sale del aire. Así es, Eric. El caso de la doctora Ana María Poro está cerrado. En su lugar se está anunciando el exaltón, que comienza el 16 de julio, la misma fecha pautada por Telemundo para el regreso de Caso Cerrado. Y que estaba por regresar, ¿eh? Escuchen ustedes cómo lo anuncia o lo describe el gran regreso la doctora Poro. Bueno, mira, este año viene algo bien rico. Primero cambié la canción. Reflejé la canción. Vienen cada nueva, tenemos un set nuevo. Pero eso es nada más que la fachada. Por el momento la doctora Poro continúa en Telemundo, ya que en el 2015 renovó su contrato para cinco años. Y es por eso que ahora sale hasta en la sopa. Sí, estamos en vivo y a todo color. No están viendo mal. Y después, ¿con quién venimos, eh, Jackie? Con la doctora Poro, en vivo. ¿Que vive el mundial? ¡Que vive el mundial! ¡Que vive el mundial, damas y caballeros! ¡Yay! Es para que no muera su imagen. Por si logran recuperar el nombre o seguir con el programa con otro nombre, quieren asegurarse que quede su imagen fresca en la mente de los televidentes. En mi opinión, el caso parece sólido. Y creo que no le va a quedar otra a Telemundo que cambiarle el nombre. Pero no sé cómo reaccionará la gente, o sea, el público de Caso Cerrado. Mis llamitas encendidas, este caso está que arde y quema. Hay mucho más de esta historia, que este video sería de una hora si les cuento todo. Les traeré toda la información que vaya saliendo y la que van a escuchar mañana. ¡Ah, charle! Mira María, te voy a decir algo. Te voy a decir lo primero. Los niños y los regalos que dices tú que ella le hace a los niños. Ella no le hace ningún regalo a los niños. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me dejas equivocarme hasta el final? Por favor. Sí, señor. Gracias. Ella, esos regalos no los paga. Quien paga esos regalos al final del día es el costo de la producción que se le pasa a Telemundo. Ese comentario de que a la María Polo la quieren todos. Alguien te mandó. Perdona. María. Para empezar, el nombre. El nombre es tan... Perdona un momento. El nombre es tan... María. María la India. Esa idea de que a la María Polo la quieren todos de costa a costa es falsa. A la María Polo es detestada por casi todo el mundo. Infano, por mentirosa y falsa. Es que a mí lo que me ha molestado de todo eso es que a la María Polo es amada de costa a costa. Por favor, eso no es verdad. Yo, yo, de verdad que sufro cuando veo a mi madre llorando delante de la televisión, mirando un caso, además mal hecho, con tan malos actores y una mentira tan radical. Eso lo detesto. Detesto ese estilo. Hasta estúpido me ha dicho. Si eso los impactó, lo otro los dejará con la boca abierta. ¿Crees que es justo que Marlene esté demandando a la doctora Polo? ¿Opinas que la doctora Polo no debió de darle sus posesiones a Key? ¿Crees que Key es una oportunista? ¿Opinas que Marlene merece lo que está pidiendo ya que fue la fundadora de Caso Cerrado? ¿Seguirás viendo a la doctora Polo aunque le cambie de nombre al programa? La mejor manera de mostrarme tu cariño es dándole like al video y compartiéndolo en tu Facebook, Instagram y Twitter con tus familiares y amigos. Si quieres enterarte del caso de Rafael Amaya vs. Telemundo, haz clic al video que ves en pantalla. Ahora, si quieres saber lo que está pasando en el programa hoy, de Univision Televisa, haz clic en el loto. Hasta el próximo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.